¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Los animales del jardín. Peppa y George ayudan al abuelo en su jardín. ¡Qué hermosa mariposa! Abuelo, ¿por qué a las mariposas le gustan las flores? Porque obtienen su comida de las flores. ¿Cómo? Tienen lenguas muy largas. ¿Más larga que la mía? ¡Oh, sí! La lengua de la mariposa es más larga que la tuya. Y la usa para tomar agua de la flor. ¡Guau! ¡Pepa la mariposa piensa que eres una flor! Oye, no soy una flor. Soy Peppa Cerdita. Es tan bonita. Quiero ser una mariposa. Peppa juega a ser una mariposa. Soy una mariposa. George también quiere jugar. George, yo soy la mariposa. Peppa, tú tienes que ser alguien más. ¡Ya sé! ¡Puede ser un hermoso gusano! ¡Miren, miren! Soy una mariposa. George, cuando yo era pequeño, jugaba a ser un lindo y hermoso gusano. ¡Es muy fácil serlo! Te voy a enseñar cómo. Primero, tienes que tirarte en el suelo. Después, empiezas a arrastrarte. ¡Y mírame! ¡Soy un gusano! George y el abuelo se divierten mucho al ser gusanos. ¡Soy una mariposa! ¡Soy una mariposa! ¡Miren, miren! ¡Soy una mariposa! ¡Sí, Peppa! ¡Eres una hermosa mariposa! ¡Abuelo George! ¿Qué están haciendo? ¡Somos unos pequeños gusanos! ¡Yo también quiero ser un gusano! ¡Yo soy un gusano! ¡Yo soy un gusano! ¡Soy un lindo gusano! ¡Soy un lindo gusano! ¿Cómo estás? ¡Te quiero! ¡Soy un lindo gusano! ¡Eso fue divertido! ¿Qué animal les gustaría ser ahora? No lo sé. Mira, abuelo. Hay una pequeña rana. ¿Por qué no juegan a ser las ranas? Las ranas no son tan bonitas como las mariposas o tan lindas como los gusanos. Pero las ranas juegan a algo que te gusta. ¿Las ranas juegan a las muñecas? ¡Claro que no! ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en los charcos de lodo! Sí, y a las ranas les fascina saltar en charcos de lodo. ¡Sí, George! ¡Vamos a jugar a las ranas! ¡Soy una rana! ¡Soy una ranita! Las ranas encuentran un gran charco para jugar. A Peppa y a George les fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Me gustan las mariposas y los gusanos. Pero las ranas me gustan más. ¡Soy Peppa! 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 ¡Soy Peppa!